Chihuahua 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 Mi amigo, un gusto saludarte Y bueno, agradecerte también la invitación al Biker Show Si señor, pues ya estamos listos Estamos ya aquí en la En el previo que es la reunión La reunión aquí en Territorio de Harley Davidson Ahorita a las 4 nos vamos a arrancar De todas maneras aquí tenemos taquiza Tenemos las frías y una bandita de roca aquí para amenizar Perfecto Mi amigo, yo te agradezco pues la invitación Y además se ve bien, se ve bien Esto ha sido una labor por muchos meses Y bueno, a nombre de toda la banda Y de toda la comunidad Biker pues el agradecimiento Por esa labor que han hecho Para lograr una situación de este tamaño amigo Si, hemos trabajado varios meses Este, bueno Hoy es el día, el día cero Entonces ya estamos listos Las 3 bandas de rock Y cerrando el concierto Caballo Dorado Aprovechando pues para invitarlos El próximo 13, 14 y 15 de septiembre Por supuesto, el capítulo madre Tiene su 20 aniversario Ya de vida y bueno, lo van a celebrar Por todo lo alto, mi amigo platícanos Ponos al tanto Si, claro que si 13, 14 y 15 de septiembre Vamos a tener el 20 aniversario De Centauros MCAC en Ciudad Juárez En la Plaza de la Mexicanidad También este Tenemos ahí preparada una sorpresa Van a venir a cuatro artistas Incluyendo a Caballo Dorado Entonces, ahí los esperamos En la Plaza de la Mexicanidad 13, 14 y 15 de septiembre Ahí estaremos por supuesto Usted invitado por supuesto A este grandioso evento 13, 14 y 15 Vamos a dar el grito por allá En Juarito, señores Allí en la Plaza de la X Como usted la conoce Allí estaremos por supuesto Con todos los centauros Y bueno, la banda Biker ¿No? De cualquier parte de la República Mexicana Que se va a darcito Así que Jesús, amigo Chapter Mazatlán Gracias, amigo Gracias, güero Una vez más Gracias y felicidades, carnal Un aplauso para el güero, hombre Un aplauso para el güero De verdad que hizo Una muy buena labor Una muy buena labor Sin duda, carnal Gracias Y bueno, felicitándote Por un gran labor Y finalmente Pues aquí tienen Esto es ya lo oficial, señores Es el evento Para el próximo 13, 14 y 15 Allá en Ciudad Juárez Presidente, gracias, mi amigo Gracias Nos vemos pronto, centauros Gracias, muchachos A todos Y nos despedimos, señores Solamente de aquí Vamos a empezar la raiteada Usted la va a pasar muy bien Quédense en el programa Le vamos a tener todo A través de L Biker Show Este programa llega por cortesía De Marcos Bustamante Agente Old State ¿Y tú? ¿Estás en buenas manos? Unigraf La imprenta oficial Del Biker Show Nogales Sonora Unigraf Coes Venta de motocicletas Taller mecánico Accesorios y refacciones Carrocería y pintura Con restaurante anexo Coes Mexicali Tabuco Tattoo Studio Porque un tatuaje Es para toda la vida Nogales Sonora Tabuco Tattoo Studio Fast Importaciones Porque sabemos que cada caso es diferente Legalizamos tu moto De la manera correcta Fast Importaciones Mexicali Gustavo Magriú Insurance Services Aseguramos tu moto No solo para la ley Sino para tu seguridad Gustavo Magriú Insurance Services San Luis, Arizona American Motorcycle Venta de motocicletas Seminuevas y accesorios De inventario O sobrepedido Ninguna de nuestras motos Es salvage American Motorcycle Mamá pon la grabadora Por estar saliendo el trío Ahorita En movimiento Con Gamaliel Mami ¿Qué tal a toda la banda? Yo soy el Dr. Shenka Vocalista de Panteón Rococo Para toda la banda del Biker Show Con Gamaliel ¿Qué tal amigos? Somos el Gran Silencio La pura sabrosura Síguenos viendo en Biker Show ¿Qué tal amigos de el Biker Show Con Gamaliel? Pato Machete Pura contra banda Celso Piña Biker Show Con mi compadre Gamaliel de la Rosa Un saludo para el Biker Show Con Gamaliel de la Rosa Somos genitalica Y recordarles que el rock a roll Es un deporte Practíquenlo Conectándose al Biker Show Centauros Chihuahua Presentes Águilas Águilas Asfalto Águilas Asfalto Águilas Muchas felicidades señores A nombre de Centauros Que por aquí están esta noche Celebrando sus 15 años Centauros felicidades Deben su fuerte abrazo para ellos Que hoy arrancan La celebración de 15 años Y los celebran por todo Alto por supuesto Centauros felicidades 15 años Y ellos son Fuego de Oeste Amor Deben su fuerte abrazo para el Biker Show 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 en los canales de Centauros por su aniversario, 15 aniversario 15 años que se dice fácil, pero es bien complicado, muchas gracias por la invitación, Cuauhtémoc Chopper presente siempre en los mejores eventos. Amigos, que gusto saludarnos desde Chihuahua, capital señores a punto de arrancar la raiteada para celebrar 15 años de Vis Amigos Centauros Chapter Chihuahua, este es el Biker Party y estamos a punto de arrancar señores, por ahí viene el contingente ¡Ahí va señores! Esto es oficial arrancado esta raiteada para celebrar como nos gusta raiteando, conviviendo con los carnales bikers que vienen de cualquier parte de la República Mexicana primero vienen Centauros viene el capítulo Chihuahua y por supuesto viene el Mother Chapter encabezado por su presidente Arturo Soto, que están por supuesto presentes aquí y bueno seguidas de una cantidad impresionante y muy importante de bikers de cualquier parte de la República Mexicana señores sean bienvenidos, estamos arrancando desde Chihuahua, reciba un fuerte abrazo, bienvenidos, esto es el Biker Show Come and get it Come and get it Come and get it Mamá, let's quand Child Cause the olds, chor保, inco,hog, Mickey крesté Un saludo a los canales de Chihuahua, aquí estamos Baja Bikers, presentes en el evento de Centauros, Bikers Show, aquí presentes. ¡Hay que beber! ¡Suscríbete al canal! 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 Es como un Purple Heart en la milicia americana Es por haber tocado cosas muy cabronas a nombre de centauros Gracias, bienvenidos Ramón González de Cortemos Choppers A la vista de todos se rompe ese sello para que sea totalmente claro Ahí está, señores Y aquí iniciamos con la rifa Vamos a pedirle que bajes todos Que todos los boletos estén con la misma oportunidad de ganar, amigos Que no estén pegados Y aquí iniciamos pues con la rifa de la bicla Suerte para todos Es un baicón, es una Carly, señores Una Carly se va en este momento cortesía De el 15 aniversario de mis amigos de Centauros Chapter Chihuahua Elimina al primer participante Está eliminado y está a nombre de Pedro Torres Díaz Pedro Torres Díaz, gracias, carnal ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres y todo? Me llamo Pamela Bienvenida Bienvenida Ahora sí Por favor, amigo Por favor Y ahorita le dan el palo para la piñata Ya sabe usted, ¿no? Cómo funciona Unas diez vueltas y todo, ¿no? Ahí está, ahora sí Véngase, amiga Ahí está Usted va a sacar el boletito ganador ¿Le quieres dar vueltas, sí o no? Sí, órale pues, dale Tú, tú misma, tú misma Ahí está Muy bien Ahí está Ahora sí Señores Suerte para todos Aquí se va la balca Amigos y ánimos, señores Juega el aplauso Amigas Ahora sí Saquen el boletito ganador Mente la mano Ahí está Y ese Es el ganador Suerte, señores Se va la bicla De mis amigos De Centauros Celebrando Sus quince años Aquí está Aquí ya no hay vuelta de hoja, señores Ya se puede usted Quitar ahí Y Presidentes Que sacaron boletos Por favor, vénganse para acá Rapidísimo Quiero mostrárselos a ustedes Presidente, por favor Aquí está Para que sea totalmente claro Mi amigo Mi amigo Muy bien Correcto El boleto ganador Tiene el número Siete Siete dos Edgar Raúl Rodríguez La Junta Chihuahua La Junta Chihuahua Buenas noches Con Edgar Raúl Rodríguez Por favor Mi amigo ¿Dónde te encuentras? En el baño Estás en la junta ¿No viniste al evento A la quinceañera? No Estamos bailando Hoy aquí el payaso De Rodríguez Y toda la onda Y te fijas las pucas Mi amigo ¿Tú compraste un boleto Para la rifa de la baixa? Sí Ya se lo hacía Ya se lo hacía Dame por favor El número Que está en rojo Dame ese numerito Por favor De tu boleto Por favor Mi amigo Te acabas de ganar Una carne ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Queremos felicitar a Centauros Por este aniversario Por el quince aniversario Una fiesta muy suave Y pues Venimos acompañándolos Desde Tijuana Baja California Aquí Correcaminos Tijuana Muchas gracias Y felicidades a todos Señores Un placer saludarlos Desde el pie Del escenario De este Biker Party Es el número 15 Para celebrarle a Centauros Una quinceañera Fenomenal Y voy a tener el gusto De darle la bienvenida Hasta estos micrófonos A mis amigos De caballo Dorado Bienvenidos Y por supuesto Voy a platicar Con cada uno De ellos Por supuesto Y voy a terminar Con mi Lalo Al final Pero voy a pasar micrófonos Por allá Carnal Bienvenido Que gusto observarte Hermanazo Gustavo Gameros Aquí en la Bataca Feliz de estar en Chihuahua Y contigo carnal Bienvenido carnal Mi amigo Hola que tal Yo soy Jorge Navarro Guitarra Eléctrica Como están Hola que tal Yo soy Frey Navarro En el bajo Bienvenido carnal Mi amigo Bienvenido Voz y guitarra Gerardo Gameros Por supuesto Y mi carnal Lalo Que usted lo conoce Perfectamente Mi Lalo Que gusto Darte la bienvenida de nuevo No fíjate Que más gusto De veras De tenerte por acá Con parito A ti y al equipo Por supuesto Estar en este Décimo quinto aniversario De Centauros de Chihuahua Un placer para nosotros Un gran honor Y sobre todo Ahorita nos vamos a pasar De lo lindo De lo mejor Oye y lo que siempre En las quinceañanas Se tiene que bailar El payaso de rodeo Carnal Nunca me ha aprendido Carnales Les debo con fuerza Nunca me ha aprendido el paso Dame un tip Lalo por favor Dame un tip A ver como es Dos a la derecha Dos a la izquierda Dos para la izquierda Dos para atrás Y volvemos a empezar Dos a la derecha Y dos a la izquierda Oh bueno Señores bueno pues Hoy lo vamos a hacer Vamos a hacer récord Aquí en Chihuahua Sin duda Mi amigo De verdad es un placer Saludarte Y darte la bienvenida Al programa Van a cerrar Un gran evento Que es la quinceañera De los centávoros Carnales Decimoquinto aniversario De centauros de Chihuahua Amigos de Caballo Horado Esta noche Por cierto Cabe la pena mencionar Es el último evento Aquí en la cervecería Es el último evento Ya aquí en la cerve Así que desde aquí Desde la capital Del estado grande Le mandamos un saludo Muy cordial Muy afectuoso Con mucho cariño A Arizona A California A Nuevo México A Texas A Coahuila A Tonora A Chihuahua A Durango A Nuevo León Exactamente Nuevo León Tamaulipas A toda la gente A todos los bikers De gran parte De la República Mexicana Que están con nosotros Y de parte del sur De los Estados Unidos Esta noche Aquí en la capital Del estado Por supuesto Y déjeme darle un dato Para mis amigos Allá Al interior de la República La cervecería Es un lugar tradicional Aquí Y bueno Esta explanada Se cierra Porque van a hacer otra cosa Y por eso Pues la importancia Por eso lo comenta Milalo Exactamente Yo creo Si por eso lo comentamos Porque es un lugar tradicional Aquí en la zona dorada De la ciudad de Chihuahua Un lugar que tiene Oye Cien años Yo creo que un poquito más De veras Siendo Siendo el centro De la sociedad chihuahuense Aquí nos hemos juntado Familias por décadas Aquí la gente Se viene en familia Y ahora pues desgraciadamente El último evento Gracias Por vestir Este décimo quinto aniversario En este cuadro En este magnífico escenario Que es la cerveza de Chihuahua Por supuesto Y déjeme Y de Carnal Hágase para acá Por favor Hágase para acá Me voy a ir con mi carnal Porque de repente dicen Oye Si es evento biker ¿Por qué música? No Como Tex-Mexo O Grupera Por supuesto Mire Hay un híbrido Muy interesante Que es mi carnal Vean la vestimenta De mi carnal Es híbrido No Ya saben ustedes Miren ustedes Háganse para acá Las cámaras Por favor Quiero que vean A mi carnal Aquí Quiero que vean esto Si eres Es un híbrido Y si el mismísimo caballo dorado Trae esto Los bikers Pues que nos espera Los calzones También los trago de calaveras Háganle casita carnal Háganle casita carnal No No Un gustazo No Es que Sabes que es mi No caracterización A mi me gusta mucho el rock Desde que estaba Más o menos Caballo dorado Tiene una tendencia De música Cada uno nos gusta Diferente Estilo de música Y a mi es el rock Lo que me apasiona Y hasta la fecha Y donde me veas Siempre me verás así Pues ahí lo tienes señores Así que por eso Caballo dorado Es Para los bikers Y de los bikers Me digo Exactamente Y estamos en el corazón Fíjate que afortunadamente Hemos 33 años de carrera Cumplimos ayer Precisamente Nuestro aniversario Número 33 Y precisamente De verdad queremos agradecerle No solamente A la comunidad biker A la comunidad A todo México Por habernos recibido Porque no hay un municipio En el estado de Oaxaca Por decir Donde no te llegues a una casa Y diga Oiga Conoce canciones de carnal Y en Estados Unidos Y en Estados Unidos Donde no te diga No, como no Claro que si caballo dorado Lo acabo de bailar El sábado pasado En una quinceañera En una boda Exactamente Carnal es una delicia Platicar con ustedes De verdad Gracias por estar acá Desde el pie del escenario Del quince aniversario Centauros El Biker Party Señores Con mis carrales De caballo dorado A través de El Biker Show Cuarta, cuarta Cuarta, cuarta De caballo dorado De caballo dorado De caballo dorado Estás pegando De caballo dorado De caballo dorado Si te meto no más De corazón De caballo dorado De caballo dorado De caballo dorado De Chihuahua De Norte De custom riders Fui chepaneco De Chihuahua Por el pueblo de Armandad Y sin que sentarnos La rucha costa De Chepter De Chepter De Chepter El Paso De Chepter De Chepter De Chepter ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos a Arrancamos! desde Cabo San Lucas, esto es El Biker Show. ¿Qué tal a toda la banda? Yo soy el Dr. Shenka, vocalista del Panteón Rufo. Yo soy Blanky Denali del grupo Quiet Riot. Estamos aquí en Mazatlán con El Biker Show, con los campeones de La Rosa. Inspector desde Monterrey. Son nueve años ya, señores de los rock and roll cuadros, y esta noche la vamos a celebrar y que orante. Séptima reunión Biker y lo vamos a celebrar como nos gusta. El tremendo Alex Lora, compadre. Mamá, pon la grabadora para estar saliendo el trío ahorita. Desde Mexicali, señores. ¿Qué tal, amigos? Soy El Vampiro. Un saludo para todos los que nos ven en El Biker Show. Que Dios bendiga al Biker Show. Amigos, un saludo desde Colima, señores, en las inmediaciones de la Feria de Todos los Anjos de Las Vegas, Levada, lo invito a la Motociesta León 2018. ¡A bailar todo el mundo! ¡Ellos son el Dresilense! Este programa llega por cortesía de Marcos Bustamante, agente Old State. ¿Y tú, estás en buenas manos? Unigraf, la imprenta oficial del Biker Show. Nogales, Honora. Unigraf, COES, venta de motocicletas, taller mecánico, accesorios y refacciones, carrocería y pintura, con restaurante anexo. COES Mexicali. Tabuco Tattoo Studio. Porque un tatuaje es para toda la vida. Nogales, Honora. Tabuco Tattoo Studio. Fast Importaciones. Porque sabemos que cada caso es diferente. Legalizamos tu moto de la manera correcta. Fast Importaciones Mexicali. Gustavo Magriú Insurance Services. Aseguramos tu moto no solo para la ley, sino para tu seguridad. Gustavo Magriú Insurance Services. San Luis, Arizona. American Motorcycles. Venta de motocicletas seminuevas y accesorios. De inventario o sobrepedido. Ninguna de nuestras motos es salvage. American Motorcycles. Amigos, ya vamos hacia la parte final de este programa. Gracias por habernos acompañado en el escenario. Caballo Dorado, señores. Y al fondo, toda la raza que se vino a disfrutar de un gran evento. Señores, son 15 años de centauros. Felicidades. Larga vida, carrales. Yo lo dejo con música que nunca va a pasar de moda. Caballo Dorado en el escenario. Ahí está mi carnal Lalo. Y está toda la banda. Gracias a ustedes. Desde Chihuahua, Biker Party 2019. Esto fue El Biker Show. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!